De acuerdo al artículo 187 de la Ley 51, la Caja del Seguro Social reconoce el auxilio de funeral para ayudar con los gastos que devenga la muerte de los asegurados, activos, pensionados y jubilados. Para tener derecho, el causante debe tener de 6 o más cuotas antes de los 12 meses del fallecimiento. Este derecho prescribe a los 3 años. Estos trámites son súper sencillos. El solicitante debe presentar la siguiente información. Solicitud del auxilio de funeral. Certificado de defunción expedido por el Tribunal Electoral. Factura fiscal. Original y copia a nombre de quien sufragó los gastos. Carta de autorización del familiar o doliente. Original y copia de la cédula de identidad del familiar. Original y copia de la cédula de identidad del fallecido. Original y copia. Original y copia de la cédula de identidad. Actual y sapato. toesarwise. Gracias.